Hola a todos chicos, soy TheHai360 y aquí os traigo un nuevo vídeo y estamos aquí en otro vídeo más de Hearths of Iron 4, la campaña con Turquía en la Segunda Guerra Mundial y bueno, pues estamos aquí con el nuevo Imperio Itomano y vamos a ver qué tal se nos da porque realmente puede ser importante la decisión que tomamos en este episodio de acabar con Bulgaria una maldita vez por todas, que eso es importante, además lo estábamos haciendo muy bien por el tema de que ya habíamos aprendido a utilizar los diferentes bombarderos, los diferentes escuadrones, que ya teníamos 38 fábricas, cosa que se agradecía mucho por cierto pero más que nada, sí que es verdad que a mí me interesaba mucho, me interesaba mucho esto, bueno sobre todo este frente por el tema de que iba a conquistar Turquía, o sea Turquía, sí lo diré, sé de gilipollas, iba a conquistar, a ver, perdón Siria Siria y bueno, así que bueno, vale, Escandinavia, vale, perfecto, vale, Polonia se la han cargado Luxemburgo en los aliados vale, muy bien, Luxemburgo ha capitulado, suele pasar y Países Bajos también está ahora en guerra pues de puta madre, porque me parece a mí que se los va se los va a cargar, se los va a cargar y además es que están por todos los lados lo bueno es que nosotros de momento aquí sí que es verdad que estamos ganando y daba la cosa bastante, bastante bien, así que bueno, vamos a ver qué tal, vale ya estamos en diciembre y la verdad es que de momento no sabría qué deciros si va a ir bien la cosa o no va a ir bien pues esa también es otra vale, pues mirad, ¿sabes lo que os digo? como estos son 120 días por cierto, un saludo a Tony, que no sé si ve estos vídeos porque realmente sé que está ocupado el pobre hombre pero deciros que Tony es un gran suscriptor y es un gran tipo y bueno, pues mandarle un saludo, coño a ver Tony el gordo, el de los Simpsons vale, espera, perdona Tony, eres un crack pues que no sé por qué me he acordado de Tony el gordo y me he acordado de otro mafioso así que no sé qué, esperados un segundo hostia, llevo de verdad, de estos lo tengo que contar porque llevo unos días con una pedazo de paranoia o sea, tremenda bueno, yo tengo la ventana ahora mismo abierta, ¿vale? y el tema es que yo me estoy quedando solo estos días en casa pero cuando digo solo, es solo o sea, me refiero de decir, bueno, me quedo varias horas solo y tal y no sé por qué cuando se van mis padres o sea, que antes me pasaba si escuchaba algo pero como tengo la ventana abierta me pienso que los ruidos que hacen los niños son dentro de la casa y me está dando un mal rollo que te cagas por cierto había una cosa que no habíamos hecho y... esto era muy bien, ahí está vale por Dios ahí está la... aquí está el plato fuerte y lo sabéis vale eh... bien buena pinta Grecia es lo único que me podría mijoder un poco pero por lo demás tiene buena pinta, tiene buena pinta a ver, esta gente que son comunistas bueno, son los alineados y veremos qué pasa con estos porque no lo tengo muy claro la verdad a ver, vamos a ver vale, a ver un segundito vamos a poner esto vamos a estabilizar un poco la cosa seleccionar foque nacional vale de momento fanatismo ideológico bueno yo qué sé vale, sí me viene bien el fanatismo ideológico por el tema de que aumentas la defensa de los territorios y luego necesito acero acero me lo va a prestar Francia que también tiene huevos porque ahora mismo les voy a aclarar la guerra pero a lo mejor Japón sí que me puede ayudar bastante Japón además que se ha anexionado China eh... la guerra esta la va a ganar el eje, eh lo sabéis porque mirar a Alemania no se ha metido con... pues ya se podían haber metido con estos países y no no lo han hecho vale a ver cuántas tropas hemos perdido 40.000 más o menos llevamos las mismas bajas vale ¿qué ha pasado? Urso ocupa Polonia Oriental vale pues... bien eh... no, espérate un segundo vale a ver espera, espera ah, era esto amigo vale pues... me parece a mí que me voy a unir ahora a esta gente eh me voy a unir joder espera, espera a ver no sé qué va a pasar ahora mismo me parece que sí que le voy a declarar la guerra eh además es que el problema es que ellos me ayudarían a mí tío pero yo qué sé necesito primero acabar con estos de aquí macho y terminar con ellos de una puta vez porque me están tocando la moral ya lo bueno es que sí que es verdad estoy atacándoles muy rápido y lo estoy haciendo bien pero joder es que falta bastante todavía o sea bueno bastante quedan unos días o al menos unas semanas así que para ver si dentro de 15 días ya hemos ganado conquistándoles la capital tienen que caer así que no hay ningún problema mira ya casi está la verdad es que bueno teniendo superioridad realmente no es que tengan superioridad aérea es que están cercados vale pues conquistar Bulgaria tomar Sofía Burgas y ta 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 fin del turno y hecho vale he tomado 3 estados y ahora pues la idea sería la caída del Cairo vale la idea sería mantenerse aquí bien y rápido y bueno a ver vamos a ver vale pues lo primero de todo vamos a hacer tal que así vamos a unirnos a Alemania vale que le voy a pedir preguntar para unirse a la facción vale y vamos a empezar a tomar esto vale es con un poquito de suerte si empiezan a atacar eh pero no están en guerra con Francia si claro que están en guerra con Francia y ahora deberían estar en guerra con vale Países Bajos ha capitulado y por qué yo estoy claro pero no entiendo vale yo yo podría atacar no no puedo pero por qué ah colega ahora sí vale 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 esto es otra cosa quiero justificar un objetivo de guerra nada eh ni de coña vale y ahora mismo pues toca restablecer tropas pa 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 vale y Japón nos quiere ayudar pues perfecto de momento la verdad es que han perdido muchas tropas eh hostia si vemos lo que ha perdido Polonia lo que ha perdido Sudaf bueno Francia ya es bastante más de lo que han perdido todos estos lo que tiene gracia es que los ingleses han conquistado toda esta zona tío joder que pena dan tío que puta pena tío madre mía bueno pero por aquí si que están ganando así que tampoco hay problema vale pues nada vamos a conquistar Siria y y la zona de si más o menos toda esta zona y vamos a ver si le podemos dar bastante por culo a esta gente vale lo primero necesito estos territorios o sea por lo menos hasta el Sinaí sé que Siria si me va a dar vamos me va a dar para conquistarla y tal pero no sé de momento veremos que tal vale pues mirad ya veis que estamos conquistando sin ningún problema todo esto y la verdad es que está siendo un paseillo que te cagas además es que las tropas de Francia yo casi que prefiero esto porque espero que no me quiten estas zonas macho porque si no me van a joder en vida por cierto estaba creando yo una reclamación no estaba con una justificación vale y aquí el tema era que lo que yo quería ahora mismo mmm bueno pues de momento vamos a dejarlo así vale vale pues muy bien la verdad es que va bastante rápido o sea que bueno en fin a Francia nos la vamos a a reventar en breves vale y España también está más o menos ahora a ver si voy a mejorar relaciones no pero bueno si que Francia va a caer así que de momento tampoco tampoco hay problema unirse al eje yo creo que ahora mismo es la mejor opción más o menos por el tema de que probablemente con Japón a la cabeza de oriente yo a la cabeza también de oriente medio creo que vamos a poder hacer bastante juntos así que bueno creo que va bastante bien o sea la cosa es que los episodios que hemos jugado pues la verdad es que es brutal vamos a justificar otro objetivo de guerra Tracia el marejeo pues yo que sé voy a conseguir todo esto y ya ocuparé el país entero de hecho es que me tengo que meter en guerra ya o sea pero cuando te digo ya es de ya porque además Italia me va a joder en vida así que necesito meterme ya y la puta es esta que se van a quedar con las zonas que yo quiero se van a quedar así que voy a intentar a ver si puedo llegar por lo menos hasta aquí porque si no lo veo complicado vale 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 y la verdad es que el nuevo imperio otomano va muy muy bien y ahora que macho y ahora que ahora os estáis cagando por la pata abajo colega mirad a los a los franceses ya nos los hemos reventado a ver vale perfecto que estaba hablando yo de con un amigo vale que por cierto y es el partido de España Argentina y estoy yo súper ilusionado porque la verdad es que hostia es que me encanta vale perfecto pues de momento vamos a ver si conseguimos es que también quiero frontera con Arabia Saudí vale por el tema de que creo que voy a conquistarlos vale muy bien los problemas pueden llegar un poco ahora vale los problemas van a llegar probablemente ahora o sea he hecho por no decir que sí que van a llegar ahora de sobra vale vamos a conquistar estas zonas la caída de París y espero que no le den esto a la Franciavich porque entonces me van a tocar mucho las pelotas lo siento mucho de verdad vale esto va muy rápido ya estamos en enero el 40 voy a coger o sea de verdad necesito todas estas zonas y necesito darle mucha mucha caña vale mira me voy a callar y me voy a quedar aquí porque no puedo mantener todo esto vamos a atacar aquí Jerusalén no lo vamos a conseguir vale aquí ya está vale perfecto un barco vale bueno un italiano son transportes vale perfecto pues pues nada me parece que voy a perder una división que conste pero bueno Italia nos va a echar una mano así que tampoco pasa nada así que es verdad que esta gente yo necesito a esta gente aquí necesito a toda esta gente aquí espera un segundito también voy a ver esto voy a meter a un general este es el mariscal de campo que es el que necesito y la ofensiva va a ser esta la verdad la verdad es que esta sería la idea vale vale perfecto pues ya está vale a ver no tengo de nada de nada de nada Estados Unidos y Japón me pueden ayudar y la Unión Soviética también así que veremos ahora tenemos Superávit así que nada necesitamos petróleo que nos va a dar Estados Unidos porque son muy guapísimos y Estados Unidos me va a ayudar porque soy fascista y porque lo necesito bueno pero porque soy yo me lo ha dado por guapo yo creo eh dicho este chico hostia está buenísimo vamos a darle vamos a darle petróleos vale la muerte de Rudolf Hess en extrañas circunstancias vale de todos modos seguimos teniendo ahora si que es verdad que ahora estoy bastante más contento por el tema de que hemos conseguido más vamos estamos consiguiendo avances y aquí voy a atacar también joder atacar una puta vez ahora ya está vale pues tiene buena pinta la verdad lo que pasa que aquí han hecho un corredor macho que no me gusta ni un puto pelo porque los italianos me van a dar daño además es que por aquí están ganando o sea que luego si lo pensáis pues hombre no debería ir muy mal luego Italia ha conseguido prácticamente la mayor parte de Cerdeña a ver a ver ha ido París y Francia debe estar ya a puntito del colapso no míralos los cabrones siguen ahí macho pues nada espero que aguanten y me los cargue pronto ahora están en Brest joder la capital anda que no está lejos Brest como para ponerse ahora vale esta división esta sí ahí efectivamente pues voy a bueno como tengo la justificación sobre esta gente que prácticamente ya estará hostia pues estará 67 queda todavía un poquito tampoco vamos yo me imagino que como la cosa no irá muy mal lo que haré es el atacar Irak y luego con esas divisiones pues me marcharé así que no sé de momento esta es la idea poco hay que aguantar más Italia me está mandando también bastantes tropas a ver que ha pasado justificación de nuevo imperio vale pues es que me interesa más esto a ver si me los cargo rápido estos cabrones y fuera más buf esto no me mola no me mola porque los italianos no avanzan tío y eso es muy malo para mí de hecho es que podrían avanzar en cualquier momento y no lo hacen hostios Francia Francia necesito que caiga Francia y que se desintegren un montón de de estas suyas luego me cargaré Chipre Chipre también quiero que sea mía esto va a ser como el imperio izantino aquí va a haber para dar y tomar vale pues de momento mira la la ofensiva la va a tomar vamos yo no desde luego la va a tomar esta gente yo desde luego me voy a vamos yo paso lo que voy a hacer va a ser mirar cuántas tropas tengo va he perdido 32.000 con la gilipollez falta de producción en equipo de los cazas rumanía cede vale es verdad que rumanía en estos años además cedía bastante bastante a ver un segundo rumanía cedía varios territorios del norte del país a la unión soviética toda esta zona y la verdad es que eso era una putada pero había veces que no lo reclamaba al menos en el Ejército of Iron 3 yo de ahora mismo no no sabría que decirte pero en el Ejército of Iron 3 efectivamente si lo hacían y bueno tenemos Damasco que está digamos ocupada por tropas italianas y bueno de momento si que es cierto que vamos bastante bien así que bueno creo que aquí a los iraquíes me los voy a cargar en breves así que bueno como son divisiones divisiones prácticamente le saco el doble de tropas en cada región así que tampoco pasa absolutamente nada y además que ellos para defender yo tengo muchas más tropas ellos son vamos imagínate que tienen uno por región y los míos son 26 pues tú me irás así que nada en cuanto consigan esto además que tenemos el partido fascista aquí al lado con hostia va rápido pero bueno eso lo dejaremos para el siguiente episodio vale 44 fábricas que es un gustazo vamos a ver producción todavía me falta el tema de aligerar la producción va fatal bueno produzco más pero va bastante mal los italianos aquí de momento están ganando aquí no sé qué está pasando y aquí qué está pasando los submarinos pues nada el plan es este voy a activarlo por cierto vale o espérate no, no, no no lo voy a activar hasta que no me interese vale las motorizadas pues nada que no sean solo divisiones de estas pues nada vamos a reclutar todos estos y vamos a cambiar una ley de reclutamiento de reclutamiento limitado a reclutamiento amplio vale mucho mejor mucho mejor invasión naval hay invasiones navales hostiles en Adana pero si aquí están los italianos que me estás contando colega además bueno de todos modos ahí están ellos o sea que no hay ningún problema y además tienen tropas por bastantes sitios o sea que no no sé cosa más extraña nada tienen muy poquitas aquí vale esto ya os digo eso se mantiene estable pero es que ya os digo podían avanzar por todos los lados y no lo están haciendo los cabrones vale 180 días la investigación de esta gente y volvemos a lo mismo el petróleo me lo van a tener que mandar porque es que no puedo vale me parece guay que me manden divisiones Rumanía legionaria que además es totalmente fascista con la que nos llevamos muy bien tenemos un pacto bueno vamos a formar un pacto en agresión mucho mejor Rumanía era una facción que me interesaba bastante digamos tener como aliado por el tema de que bueno contra la URSS puede ser yo creo que bastante interesante joder y estos cabrones no hacen nada o que vale vale pues ahora ya si que tenemos un pacto en agresión a ver chicos bueno mira lo vamos a dejar aquí porque me voy a replantear un poco como voy como voy a hacer las cosas porque tengo que atacar a Grecia pero no se cuando antes de que fecha del 6 de abril del 40 pues lo veo complicado en el siguiente episodio si que es verdad que nos vamos a cargar a esta gente a los a los iraquíes y veremos que tal se nos da espero que os haya gustado darle un buen like al vídeo y adiós y y y y y y y y y